¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Hanna y espero que se encuentren muy, pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada, muy feliz y muy contenta porque les traigo un video que ustedes me pidieron demasiado. Bien saben que en los comentarios pueden depositar todas las ideas de los videos que quieren ver y yo con mucho gusto los voy a hacer. Su petición fue que les enseñara a hacer apuntes bonitos. Sin embargo, creo que YouTube está infestado de cómo hacer apuntes bonitos. Pero, ¿hay alguien por aquí que ya nos haya enseñado a hacer apuntes realmente eficientes? Esto es justamente lo que vamos a ver en el video de hoy. Así que, sin nada más que decir, ya me voy a callar y vamos a empezar. Uno de los métodos más importantes de aprendizaje es la escritura. Tomar apuntes pareciera una tarea bastante sencilla, pero que en realidad tiene su táctica para que nuestros apuntes sean eficientes. Es por eso que voy a darles 6 tips para hacer nuestros apuntes eficientes y 4 tips para hacerlos lucir extraordinarios. Tip número 1. Palabras, no párrafos. Yo más que nadie puedo entender la preocupación que se siente la adrenalina cuando el profe habla y habla y habla y nosotros queremos anotar absolutamente todo para que después podamos estudiar nuestros apuntes y estén completos. Pero completo no siempre significa eficiente. Por eso es que te recomiendo que en lugar de anotar absolutamente cada palabra que el profesor dice, tú puedas anotar palabras, frases e ideas clave. De este modo te puedes concentrar un poco más prestando atención a lo que dice y anotando palabras que te llevarán a la idea que el profesor estaba diciendo en ese momento. En lugar de apuntar todo lo que escuchas, presta suma atención a lo que el profesor está diciendo y apunta solo las ideas principales, básicas y troncales de cada tema. Tip número 2. Usa tus palabras. Este es sumamente importante porque a la hora de estar haciendo un apunte tienes que recordar que su propósito futuro es estudiar en base a ese apunte y que tú puedas entenderlo. De nada va a servir que anotes toda la terminología del profesor si no has entendido absolutamente nada. Es por eso muy importante que conviertas sus ideas en tus ideas. No anotes todo exactamente a menos que sea un dato muy específico y necesario. De ahí en fuera debes darle tu toque, pues al final cuando estés estudiando no te será difícil entender. Muchas veces cometemos el error de copiar todo exactamente como está en el pizarrón o en las diapositivas del profe, pero realmente no lo estás traduciendo a tu idioma. Así que recuerda, menos terminologías, más palabras propias. Tip número 3. Usa muchos colores. Y aunque esto pudiera parecer un tip de adorno o visual, realmente es muy, muy eficaz. A lo que me refiero es que crees tu propia simbología. Lo que yo hago es que cuando tomo apuntes, con un color encierro o subrayo las palabras que no entiendo y debo investigar. Con otro color encierro o subrayo las ideas importantes. Y con otro muy distinto, encierro o subrayo las ideas impactantes. Esos datos que tú dices, wow, esto no lo sabía. Oh, wow, tengo que recordar esta fecha. Oh, wow, aquí pasó algo muy importante que a mí en lo personal me impactó y que me emociona estar aprendiendo. Esto ayudará mucho para que cuando estés estudiando, tu cerebro relacione el color con el que subrayaste, con la sensación que te dio en el momento en el que la notaste. Si te dio emoción descubrir algo nuevo, tu cerebro lo recordará. Si te dio inquietud no olvidar un dato muy importante para el examen, tu cerebro también lo recordará. Tip número 4. Secciona tu página. Debo admitir que esto es algo que yo no hacía en lo absoluto, pero que aprendí hace poco en una de mis clases, donde el profesor nos pedía utilizar la técnica Cornell en nuestros apuntes. Si quieres aprender más sobre esta técnica, házmelo saber en los comentarios. Sin embargo, el tip se basa en lo siguiente. Seccionar tu página puede ser muy útil. ¿Y a qué me refiero? Puedes dividirla en dos partes. De un lado de tu hoja va a estar toda la información que anotaste sobre tu tema. Y del lado izquierdo, en una cantidad menor de espacio, vas a poder hacer todas las observaciones, apuntes, incluso comentarios del profesor. Esto ayudará a que cuando estés estudiando, recuerdes exactamente sobre qué debes poner mayor atención, las dudas que te surgieron, los comentarios y los énfasis que el profesor hizo, y además te llevará a la sensación que tuviste en aquel salón de clases donde el profesor estaba dando el tema y haciendo énfasis en ciertas secciones de tu apunte. Tip número 5. Y soy fan de este. Llámenme señorita esquemas. Soy fan de hacer esquemas en mis apuntes. Y siento que muchas veces cuando oímos la palabra esquemas, nos bloqueamos. Como si hacer esquemas te complicara la vida cuando en realidad están diseñados para todo lo contrario. Hacer esquemas nos permite relacionar ideas con conceptos. Y además en temas que son muy amplios nos permite seccionar, dividir y clasificar. Y es que ese es el punto de todo. Los esquemas no fueron diseñados para que escribamos párrafos enteros en ellos. Al contrario, fueron diseñados para que esos párrafos fueran sintetizados para un mejor aprendizaje. Así que comienza a hacer pequeños esquemas que te permitan relacionar ideas y aprender de una mejor manera. Mis favoritos son los mapas mentales y los mapas conceptuales. Si quieren un video también sobre esto, podemos hacerlo ustedes. Solo pidan. Tip número 6 y muy importante, prohibido en este canal, las abreviaturas. Las abreviaturas en ocasiones impidan que comprendas lo que escribiste. Y sé que puedes decir, no, yo me entiendo perfectamente. Y quizás en ese momento sea así. Pero recuerda, siempre que estés apuntando, piensa en qué tan útil va a ser tu apunte cuando estés estudiando. Ya que sabemos cómo hacer apuntes eficientes, ahora hagamos que se vean extraordinarios. Tip número 1. Título cortito y llamativo. Siento que muchas veces despreciamos el título. Creemos que es la parte menos importante de nuestro apunte. Pero te tengo noticias. De hecho, es la raíz de tu apunte. No menospreciemos las pequeñas tareas, pues al final resultan ser las más importantes. Está comprobado que si tú pusiste atención en tener un buen título, el resto de tu apunte será fantástico. Pues además te sentirás motivado a continuar haciendo un apunte extraordinario. Ya empezaste con un gran título y no lo querrás arruinar. Tip número 2. Utiliza una gama de colores. Mucho ojo en esto porque a veces creemos que utilizar demasiados colores hará que nuestro apunte luzca bonito. Pero déjame decirte que no. He visto apuntes extraordinarios que utilizaron nada más y nada menos que dos simples colores. Y la verdad es que no deja de verse fantástico. Y es por eso que a la hora de hacer nuestro apunte debemos seleccionar muy bien nuestra paleta de colores. Tip número 3. Mezcla tipografías. Esto le da un toque bellísimo a nuestro apunte. Que quizás en tu título tengas una letra cursiva y en el resto de tu apunte una letra script normal. Pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado también en esto. No hay que excedernos en el uso de nuestras tipografías. No se vale que en el título tengas cursiva y de repente un script y de repente una letra globo. No, no, no. Yo te recomiendo que utilices al menos dos tipografías. Una la puedes usar en tus títulos y subtítulos y otra para el resto de tu texto. Recuerda que nuestro fin no es solo que el apunte se vea bonito, sino que además sea siempre muy entendible. Por eso te recomiendo que no escribas en mayúsculas a menos que se trate de un título o subtítulo. En lo personal lo que yo hago es elegir una tipografía llamativa, brillante y grandota para mi título. Y en un tamaño menor con la misma tipografía hago todos los subtítulos. De ahí en fuera mi texto se escribe completamente normal con mi puño y letra como siempre. Tip número 4. Agrega elementos de apoyo. Esta es una de mis partes favoritas, pues además de que los elementos de apoyo son extraordinarios para estudiar después, estos también hacen que nuestro apunte se vea extraordinario. ¿A qué me refiero? Puedes colocarle recortes, impresiones, dibujitos, esquemas, sticky notes y un montón de elementos más que además de ayudarte a estudiar después y memorizar mejor las cosas, hacen ver tu apunte de verdad alucinante. Y como ya les he contado, lo que yo hago en ocasiones es que mis profesores nos presentan algunas diapositivas con algunos esquemas muy interesantes, con algunas imágenes muy padres. Y lo que hago en ocasiones es tomarle screenshot a la pantalla, imprimirlo posteriormente y pegarlo en mi apunte si no me quiero perder de ningún dato importante. Ya sea que estés en una junta, en una conferencia, en una predica, en algún estudio, en algún salón de clases o simplemente recibiendo indicaciones, tomar buenos apuntes es de gente exitosa. Así que bueno, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les llegue mi próximo video. Compartan, comenten y no olviden que mi nombre es Hanna.